Mis amados, esto se titula un altar en la azotea, en el octavo capítulo de Neemías se encuentra lo que yo llamo las cuatro absolutas evidencias de un avivamiento, de un mover Neemías relata la historia de cuando el pueblo de Israel tiene que salir de la cautividad de Babilonia después de muchos años de exilio y son 42.360 judíos, 42.360 judíos es un estadio como si fuera el estadio de los ángeles aquí cerca, repleto de personas que vuelven de la cautividad de Babilonia y entonces tienen que buscar la doctrina de los padres, lo que se perdió en el camino porque en Babilonia había reyes paganos, había dioses paganos y entonces tienen que regresar y rever otra vez la verdad que habían perdido eso es un avivamiento, una resurrección, tipifica la salida de Babilonia la salida de la iglesia muerta esa iglesia donde uno no siente nada, esa iglesia donde uno a veces lo único que tiene ganas es de irse que termine pronto porque tiene que almorzar, entonces ese pueblo tenía que salir de la muerte espiritual y pasa lo que les voy a narrar ahora increíblemente en Neemías capítulo 8 el versículo 1 dice Neemías 8.1 y se juntó todo el pueblo, esta es la primera evidencia como un solo hombre, todo el pueblo imagínense un estadio, 42.360 gentes como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés en la cual Jehová había dado Israel y el sacerdote Esdras la trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y Esdras se para dice la Biblia en un púlpito de madera y lee desde el alba hasta el atardecer o sea hasta el mediodía perdón, seis horas imaginen que comenzamos el servicio a las 11 y nos vamos a las 5 de la tarde pero sin música, solo palabra ni uno me dijo amén, claro que iban a decir amén y no era que uno era un hombre predicando no era que alguien leía la ley de Moisés y algún otro bueno les voy a contar qué significa era leer, leer no matarás dice tu Dios y no te harás dioses ajenos delante de mí leen los mandamientos y luego todo lo que significaba la ley para que ellos sintieran la convicción de pecado seis horas y ustedes dicen y se habrán aburrido que hacen seis horas pero había tanta sed por la palabra porque en Babilonia no habían tenido palabra habían olvidado la ley de sus padres y de sus abuelos y ahora que estaban en ese nuevo nivel había tanta sed por la palabra que durante seis horas dijeron nos queremos atiborrar es como aquel que no come carne y le gusta la carne y lo tienen a vegetales durante meses y el día que le presentan una vaca se la quiere comer toda entera y dice quiero toda, 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 toda se indigestaron de palabra y entonces me di cuenta que lo más cercano lo más parecido a un mover de Dios es un pueblo que dice estamos hambriento de verdadera palabra hay una sed en las iglesias de América Latina en las iglesias de los Estados Unidos de América de gente que dice necesitamos escuchar palabras la palabra que ofende que confronta que te desafía que te cambia que te transforma que te hace cambiar de rumbo y decir soy nueva criatura ¿cuántos creen eso? dígame amén primera evidencia es una vuelta a la palabra es de las hablando en un púlpito leyendo seis horas se presumen escuchando la palabra segunda evidencia es un arrepentimiento verdadero Neemías 8.6 dice bendijo entonces Esdras a Jehová a Dios grande y todo el pueblo respondió amén amén alzando las manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados rostro en tierra lo primero que pasó es que todo el mundo se inclinó rostro en tierra oyendo la palabra eso siempre pasa los que dicen pastor estoy orando más tiempo y me siento más espiritual no estás orando correctamente cuanto más horas más carnal te sientes cuanto más horas más cosas te das cuenta que tienes que cambiar cuanto más te acercas al padre dice wow qué pensamientos tengo yo no debería tener esos pensamientos no debería estar eso en mi corazón es como que te acercas más a la luz y empiezas a ver cosas que antes no veías entonces cuando uno se acerca a la luz del día cuando uno ora más produce la palabra produce esto que la gente tiemble ante la palabra de Dios no se sentaron como bolsas de papa mirando televisión ellos estaban llorando por la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es verdadera y viene del trono tú sientes la convicción me tengo que arrepentir qué es arrepentirse no es decir perdón disculpa disculpa lo que decimos cuando vamos caminando disculpa y seguimos caminando eso no es arrepentimiento arrepentimiento es no lo voy a hacer nunca más y voy a restaurar si puedo el error que hice ese es el arrepentimiento yo le robo la Biblia a David y luego digo me siento mal que te la robé perdón ¿me perdonas? gracias él dice falta algo ¿qué falta? que te devuelva la Biblia yo digo no pero estoy arrepentido bueno desgraciado devuelveme la Biblia ¿sí o no? esto es igual el arrepentimiento es una restauración restaurar la vida no es que solo estoy arrepentido sino que voy a redireccionar la vida eso es lo que le estaba pasando a Israel no solo estamos arrepentidos sino que queremos empezar a hacer las cosas bien en todo sentido pero hay una tercera evidencia del avivamiento y es un espíritu de gozo y celebración dice el versículo 10 del capítulo 8 les dijo id y comé grosuras y bebé vino dulce y envía porciones a los que no tienen nada porque día santo es a nuestro Señor no se entristezcan porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza los levitas hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque es día santo y no se entristezcan porque todo el pueblo gritaba como hacen los judíos y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido la palabra que se les había enseñado entonces cuando viene la convicción de pecado primero viene la convicción ¡ay Señor! y luego viene la gracia que te hace comprender de que si has pecado abogados tienes para con el Padre y su sangre es abundante para limpiarte y te viene el gozo muchos giraban y danzaban cantamos hoy por las calles de Jerusalén ¿recuerdan? ese es el gozo que decía esto es lo que dijo el profeta Joel ese gozo viene porque hay perdón de pecados pero es un gozo real no es un gozo de la carne cuando Moisés viene bajando de la montaña escucha alaridos entre el pueblo y dice literalmente escucho escucho voz de alaridos fuertes no es alarido débil voz de canción de cantar oigo yo y cuando se acerca ve desnudez fornicación lujuria sensualidad la gente cantando en derredor de un becerro de oro era otra canción y ahí es cuando Moisés rompe las tablas y se enoja porque no puede creer que están cantando en la carne entonces hay que tener discernimiento de un gozo y el otro hay que saber ver la diferencia porque la gente que estaba escuchando la palabra de Esdras tenía gozo porque habían entendido la palabra no podemos cantar no podemos celebrar si no entendemos lo que es la palabra cuando yo leo la palabra y el señor me dice eres estás en pecado estás en tienes que cambiar cosas en tu vida tienes que mejorar estoy pidiendo más sacrificio de ti más entrega lo primero que tengo es un ay señor ayúdame y luego el señor viene y me dice yo estoy contigo lo que no puedes lograr yo lo voy a lograr en ti no es con tus fuerzas es con mi espíritu aunque un ejército campe contra ti miles de ángeles están a tu alrededor yo soy más poderoso para defenderte por un camino te vendrán a hacer mal por si te tendrán que huir y cuando entiendo la palabra pero arrepentido entonces el gozo es real el gozo es verdadero esa es la diferencia de un rostro que brilla por la unción y alguien que solo se está gozando por el momento entonces cuando viene el arrepentimiento y después viene el gozo ese gozo es real es genuino dice y se alegraban porque habían entendido la palabra la habían entendido y la cuarta evidencia de un verdadero avivamiento la primera es una vuelta a la palabra la segunda es un arrepentimiento la tercera es un gozo genuino la cuarta es un altar en cada azotea la biblia dice en el versículo 13 al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo sacerdotes levitas a Edgar se le escriba para entender las palabras de la ley y hallaron escrito en la ley algo que estaban los días de José y ellos se habían olvidado que desde los días de José que no se hacía había mandado Dios por mano de Moisés que habitase en los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y quisiesen saber y pregonen por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo salida al monte traer ramas de olivos de olivos silvestres de arrayán de palmeras de todo árbol frondoso y hagan tabernáculos como está escrito ahora le explico salió pues el pueblo trajeron ramas hicieron tabernáculos cada uno sobre su tejado su terrado su azotea en sus patios en los patios de la casa en la plaza de las puertas en la plaza de la puerta de Efraín y toda la congregación esos 42 mil que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y habitó allí porque desde los días de José hasta aquel día no habían hecho así y hubo una alegría muy grande présteme atención por favor ustedes saben se los he contado muchas veces que había un tabernáculo el de David el de Moisés el de Salomón un sitio donde la presencia de Dios se hacía manifiesta pero cuando hay un avivamiento y hay una vuelta a la palabra cada uno siente la necesidad de hacer un tabernáculo en su azotea en su hogar en su vida privada además del domingo además del tabernáculo por excelencia estoy siendo claro si o no todos ellos dijeron wow en la ley dice que cada uno debe hacer debe tener la fiesta de los tabernáculos debemos hacer una enramada eso era el tabernáculo se hacía con unas postes y arriba como dice ahí rama de arrayanes de palmeras y durante siete días oigan lo que les diré siete días tenían que salir de su casa no comían ya en la mesa del comedor no desayunaban en la cocina no dormían en sus camas toda la familia se trasladaba a la azotea y durante siete días tenían que dormir vivir en la azotea como si esa choza fuera lo único que tenían y no lo hacían con tristeza dice la Biblia lo hacían con alegría Levítico dice y tomaréis el primer día ramas de frutos hermosos palmeras árboles frondosos y haréis fiesta Jehová por siete días y ahí habitarás por siete días para que sepan sus descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel por siete días Dios quería que esa gente estuviese en un refugio temporal no se pierdan lo que les diré ahora por favor de los seiscientos trece mandamientos del Torah los judíos tienen seiscientos trece mandamientos que respetan hasta hoy no diez seiscientos trece entre los que dice amarás a tu suegra con todo el corazón seiscientos trece mandamientos me cuenta un amigo mío que fue a un a un sitio de judíos ortodoxos a una casa y con el mismo cuchillo que cortó la carne cortó el huevo y entonces la mujer se asustó la mujer que es judía ortodoxa le dijo déjase cuchillo lo tengo que llevar al rabino ahora para que lo purifique porque no se puede mezclar determinados alimentos dentro de los mandamientos del Torah y dentro de los mandamientos del Torah hay uno que los judíos respetan a rajatabla es el principal es la fiesta de los tabernáculos aún en Nueva York determinados días al año ustedes pueden ver en las azoteas o en los en los ¿cómo se dice? las en los balcones perdón ustedes pueden ver donde hay familias judías que hacen una choza y salen a vivir a la interperie durante siete días así con una choza tapado como un rancho tapado con hojas y ustedes dicen ¿y por qué hacen eso? porque Dios dice yo quiero que lo hagan con alegría porque eso les va a recordar que el paso por aquí es temporal y que todo lo que te preocupa es vanidad que tus padres y tus abuelos vivieron en el desierto bajo chozas de igual manera y aún así Dios le fue fiel entonces esto significa de que puedes vivir con auto y puedes vivir sin auto puedes vivir con crédito y puedes estar alegre sin crédito puedes estar alegre con la green card con la ciudadanía y puedes estar alegre también siendo indocumentado eso no determina tu gozo no determina tu pasión tú estás bajo un tabernáculo privado que Dios quiere que estés ¿me siguen si o no? y no fueron siete días de trabajo ardu dice y os regocijarais delante de Jehová por siete días siete días celebrarás fiesta para reconocer que Jehová Dios te ha bendecido eso se llama el suca armar eso sobre el terrado sobre el balcón y estar allí toda la familia nietos todos bajo ese lugar ¿para qué? y usted dice pero todavía no entiendo qué es lo que quiere Dios demostrarme esos siete días aludían a los 70 años que un mortal promedio vive en esta tierra a la vida fértil de un mortal y entonces esos siete días representaban cada día una década de vida y cuando se acostaban a dormir ellos tenían que armar el primer día no podían después reponer el techo el viento volaba algunas hojas volaba algunas palmeras algunas palmeras iban secando para el día quinto día sexto entonces lo que estaba verde hace unos cuatro cinco días atrás ahora se empezaba a marchitar y eso le recordaba a la gente el deterioro de la vida el deterioro de la salud y que tenían que tener sus corazones y su mente puesto en la eternidad y no en lo pasajero porque Dios sabe que nosotros nos acostumbramos mucho a las bendiciones y a lo pasajero David trajo oro plata sin número dice la Biblia y de lo que trajo no hay cuenta para construir el templo pero al final de sus días hace una declaración terrible él dice porque forastero soy para ti y advenedizo como mis padres advenedizo significa algo que nosotros los hispanos entendemos inmigrantes nosotros sabemos lo que es ser un inmigrante sabemos lo que es en el fondo sabemos lo que es ser un inmigrante con lo bueno y lo malo que eso tiene tal vez los que nacen en este país no entienden exactamente lo que es ser un inmigrante yo si sé el recordar a veces tus olores el recordar los sabores de tu comida preferida el ir al país donde naciste que es mucho peor en cuestión de seguridad volver a tu país y ver las casas viejas ver que no hay los servicios públicos que hay acá todo está en contra comparado con esta bella tierra pero aún así algo te dice que tú perteneces a ese lugar que tú saliste de ahí eso es la sensación que tiene un inmigrante David siendo el rey de Israel habiendo puesto oro y plata en Sion dijo lo único que sé es que yo soy un advenedizo como mis padres soy un inmigrante la Biblia dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que iba a recibir sin saber a dónde iba y habitó en el extranjero como en tierra ajena morando en tierras que no eran de él porque él sabía que todo lo que esperaba de Dios tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios él sabía que todo lo de acá no tenía que preocuparlo cuál es el cuarto o la cuarta evidencia de un avivamiento señores que nosotros no vengamos aquí al servicio a recibir y que esto sea un evento empezó el culto terminó el culto no que el lunes construyas un altar en tu azotea en tu living en tu comedor en tu baño que tu casa si yo te fuera a visitar diría wow siento la misma presencia que el convenio el domingo y ahí en el medio de las papusas o de las tortillas que estás haciendo cuando digas si pastor es que aquí se adora todo el día aquí todo el día se canta la atmósfera ha cambiado este es un tabernáculo privado que me mantiene hasta el domingo ¿cuántos quieren eso? dígame a ver que yo entre digo yo si te fueras a visitar a tu taller mecánico a tu compañía y a pesar de que estás envuelto allí en grasa o entre cheques en el escritorio digo wow algo se siente aquí tú me dices si y eso que recién es miércoles no sabe cómo se va poniendo este hogar para el día viernes no hay gritos en la casa no hay nervios en la casa no hay televisión basura que entra a la casa nadie navega por sitios equivocados cuidamos la presencia como usted la cuida cuidamos la gloria como usted la cuida los días domingos no dejamos que se nos vaya la cuidamos la protegemos porque sabemos que es lo mejor que tenemos siete días una semana cuidando la presencia de Dios ¿cuántos quieren eso? díganme amén aleluya y entonces tienes que levantar un altar en tu casa tienes que tener lo que debes tener como hombre es decir en esta casa por lo menos una vez al día en un momento todo el mundo nos uniremos para orar puede ser antes de dormir al levantarse tiene que haber un momento al desayuno al almuerzo a la cena donde todos estén juntos y no sea la oración por los alimentos vamos a orar si no tienes un papá mamá tienes que hacerlo tú eres la sacerdote del hogar ahora eso neutraliza pesadillas neutraliza los accidentes no estás preocupado por accidentes en la ruta cuando tus hijos se van no estás preocupado si van a caer en pecado si alguna loquita o algún loquito va a agarrar a tu hija estás tranquilo porque hay una protección tú vives debajo de un tabernáculo durante los siete días como ocurría aquí en los tiempos de Esdras es que Dios sabe Dios sabe que fácil nos cegamos con las bendiciones Dios sabe en el peligro en que se encuentran sus hijos cuando son bendecidos que la memoria se les hace frágil y se olvidan que la vida es transitoria y entonces imagínense a los ricos judíos tener que salir de la mansión ¿dónde vas? hijos a la azotea a vivir bajo un rancho durante siete días papá ¿y mi Wii? ¿puedo llevar la Wii? ¿puedo llevar mi consola? no no hay consola durante siete días adoraremos a Dios y puedo llevar mis libros mis cosas podemos conectar el televisor en la azotea no hay televisor es un tabernáculo como si fuésemos a la iglesia no se olviden Moisés dijo una vez profetizó el pueblo de Dios se engordó engordó se llenó de grasa y menospreció lo que Dios hizo como Dios sabe que a veces menospreciamos lo que Dios hizo entonces dice yo quiero que recuerdes que no tienes nada aquí en la tierra no sé si ustedes sabían se los voy a regalar antes de culminar que Dios le prometió la tierra de Canaán a Israel pero nunca les dio las escrituras nunca dieron vuelta 40 años y cuando entraron Dios dijo tomen la tierra pero no es de ustedes dice la Biblia la tierra no se venderá a perpetuidad le dijo Dios en Levítico porque mía es y ustedes son extranjeros y forasteros para conmigo pueden disfrutar de los derechos de la cosecha pero nunca jamás podrán hacerse dueños de la tierra ni de la tierra prometida eran los judíos nada pero 40 años esperamos nada no es de ustedes el Señor nos está diciendo vea el tabernáculo sobre el terrado sobre el tejado examina tu corazón eres un mayordomo fiel a la propiedad del Señor a la luz de la eternidad a la luz de la fragilidad de la vida cuánto gastas en ti mismo en comparación de cuánto gastas para su obra lo adoraste el lunes lo buscaste ese el martes tú dices que no puedo no sabe lo que es mi vida me levanto a la mañana y corre en algún momento tuviste que estar arriba del auto en algún momento si no estuviste arriba de un auto en un bus en algún momento si no estuviste ni en el bus ni en el auto te sentaste en el inodoro sí o sí y si estás estreñido de vientre en algún momento te bañaste y en ese momento adoraste bajo la regadera cantaste al Señor oh la gloria de tu presencia tú dices pero desafinado no están los músicos pero le adoraste construiste una enramada porque una adoración de esas bajo la ducha es como un tabernáculo de esto mal hecho con palmeras es un rancho pero Dios mira desde los cielos cada tabernáculo en cada azotea y busca en aquella azotea me están adorando en aquella azotea me están adorando en aquella azotea también en aquella también oh acá hay cuatro que no oh están esperando el domingo para adorarme dije que todo el mundo que entendió la palabra debe construir un tabernáculo por siete días por siete días de lunes a domingo un tabernáculo por siete días por siete días pueden entender la palabra como la entendió el pueblo de Israel siete días todo el tiempo y entonces señores estaremos a las puertas de un avivamiento volveré a decir rápido las cuatro evidencias una sed por la palabra predícanos no quiero un sermón cortito mientras que me dure el estabas caliente no quiero un sermón cortito divertido con un stage listo para que no me aburra no vengo a divertirme quiero la palabra tal como es la quiero cruda no quiero que me la des cocinada dame la cruda la quiero discernir quiero que me confronte quiero la palabra quiero la palabra ¿quieren la palabra? oh tienen una iglesia donde habrá palabra hay palabra hay palabra en esta iglesia habrá palabra siempre siempre forever aleluya siempre pero te meterás en problemas porque cuando la palabra viene hay una confrontación no habrá un solo sermón que yo predique inspirado y ungido por el espíritu en que no tendrás deseos de postrarte de que sentirás que tus entrañas se conmueven y no significa que te irás triste porque al final viene el gozo pero primero tiene que estar la confrontación pero pastor yo pensé que eso pasaba una vez cuando uno pasa al altar todo el tiempo es un colador de café otros pueden tú no puedes hacer lo que otros pueden el colador se te va achicando y antes juzgaba por lo que es pecado y lo que no es pecado ahora lo que te edifica y lo que no te edifica y luego lo que glorifica a Dios y lo que no glorifica a Dios y cada vez Dios te pide más y más y más hay una vieja canción que yo cantaba de niño que decía esta mañana me levanté y Dios me estaba pidiendo más más cuánto te costará Catherine Coleman decía todo te costará todo cada átomo de ti cada fuero más íntimo de ti pedirá los gritos más consagración todo cada pensamiento tu forma de vestir tus ojos tu mente te pedirá cada día más lucharás sin cuartel lucharás todos los días contra la tentación siempre la tendrás pero amarás a Dios y lo volverás a elegir todos los días todos los días pasarás por el árbol que no debes tocar y volverás a elegirlo a él hoy te costará la serpiente y dirá prueba prueba solo es un momento luego te puedes arrepentir pero te diré algo tú puedes arrepentirte y Dios te puede perdonar pero a medida que vas pecando una vez que ya conoces a Dios vas perdiendo favor vas perdiendo favor la unción no fluye como antes que perdieron el favor Dios ya no puede confiar su tarjeta de crédito en alguien que vive pecando y especulando con Dios bueno peco luego tú me perdonarás Dios dice no juegues conmigo no juegues con Dios oíste hombre no juegues con Dios tú no sabes lo que haces cuando quieres jugar con Dios juega con quien quieras pero no juegues con Dios no juegues con Dios horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo no juegues con Él es mejor que te apartes pero no estés jugando con Él pensando que puedes manejar la situación porque no puedes manejar a la serpiente no puedes coquetear con la serpiente no puedes la serpiente tarde o temprano te atacará la serpiente es fácil de agarrar difícil de soltar fácil de agarrar difícil de soltar díganselo a los que están atados a pornografía si no fue fácil de agarrar y difícil de soltar díganselo a los que tienen una doble vida durante toda la semana si no fue fácil de agarrar difícil de soltar sea alcohol sea lujuria sea sexo descontrolado sea el cigarrillo o la droga fácil de agarrar difícil de soltar y cuando la convicción de pecado viene por la palabra verdadera Esdras se para y dice ¡hey! ya no estén tristes ya no estén tristes regocíjense compartan las porciones de la comida y alegrense y el pueblo se alegró con una alegría genuina y después de la alegría genuina dijeron no puede terminar esto el domingo yo no puedo vivir un lunes pensando que faltan siete días para el domingo tenemos que hacer un altar en casa esto mismo que sentimos tenemos que hacerlo en casa pongamos un disco pongamos la alabanza la adoración tenemos que sentir esta adoración y cantar todo el día en el auto cambia los discos que tienes y pon la presencia de Dios reemplaza los libros que están allí saca el control remoto y pon libros que te ayuden a crecer saca en internet todos los sitios donde navegas que no te suman no necesitas tanta información solo si quieres leer los titulares y luego dile Señor nada de esto me preocupa porque es benedizo extranjero soy inmigrante mi reino está allí en los cielos y estoy de paso aleluya aleluya no necesito no necesito no necesito no necesito no necesito